Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí porque he visto que por petición popular en alguno de mis vídeos hay gente a la cual le gustaría saber un poquito más de cómo se consiguen las armas y cómo mejorar el equipamiento de tu grid. Aquí os estoy poniendo un ejemplo de una party totalmente farmeable, en este caso es lo que yo uso primariamente para oscuridad, para Dark. ¿Por qué os muestro esto? Pues porque va muy avanzada, prácticamente está completa ahora mismo, tendría que subir un poquito más las cosas, pero ya de por sí llego muy bien a muchísimos daños y todo esto es farmeable, así que vamos allá explicando el por qué se consigue estas cosas con mucho esfuerzo, con muchos intentos, pero también dónde se consigue y qué cosas deberéis priorizar en ese sentido. Aquí podéis ver que esto es lo que uso yo para Kengo y tenemos un arma de clase, aquí además este es un ejemplo muy bueno porque tenemos una variante muy grande, tenemos arma seráfica, tenemos arma opus, arma xeno, arma de las bestias, farmeable elemental y un arma de clase como ya he dicho antes. Todo esto es farmeable y esto es muy importante a la hora de poder fabricaros una grid, que es como se suele llamar al conjunto de vuestras armas, en la cual podáis tener sinergia con otras cosas. También tened en cuenta que todo el tema de las armas tiene una sinergia natural, con la summon que utilicéis. En este caso yo tengo al bajamuz al máximo y lo que hago es como estas armas, fijaros, tienen una omega, la omega es la letra y que corresponde a este símbolo. Esto significa de que este tipo de armamento se beneficia de la summon elemental de este tipo, por ejemplo, estas son garras de celeste y tienen la omega. ¿Qué pasa? La habilidad de esto, fijaros, mitzfal, mitzfal y así. Todo esto se llama de esta forma en concreto y tenéis que fijaros el nombre de las habilidades porque la summon es lo que os beneficia, es como se potencian las armas de verdad. Vamos aquí por ejemplo a donde está mi celeste, que no la voy a subir porque tengo baja mood y cojo a la celeste de otra gente, pero fijaros cuál es la habilidad que ella potencia. Boostea misfal weapons, o sea, las armas que tengan habilidades de tipo misfal adquieren un bonus muy grande por tener esta summon entre tu summon principal o la summon que coges de otra persona. Yo cojo la celeste de otra persona porque no la necesito, ya os digo. En ese sentido, ya ahí tenemos una pequeña explicación de cómo centrarnos en qué obtener. Es muy importante también el tema de que tengáis la mayor parte de las armas entre sí que tengan una relación a la hora de que con una única summon potencias a todas al mismo tiempo. Si tienes, por ejemplo, la mitad de armas tipo Grand, por poner un caso, y las otras que son de este tipo de farmeables, pues a la hora de escoger una summon no vais a potenciarlo todo. Hay tres tipos de potenciación de summon. Uno es tipo de este estilo, que es con la Omega. Otro es sin la Omega, que es normalmente de armas de tipo Gacha y cosas por el estilo. Y después están los potenciadores planos, que por ejemplo serían el extra este, o por ejemplo en fuego Shiva, en agua tenemos a Europa, las summon esas están potentes, que dan una potencia increíble de daño, pero no potencian las armas por así mismo. No tienen el potenciador directo de las armas. Entonces, ya con eso claro, vamos ahora a ver de qué va todo el tema este, de cómo se consigue, dónde se consiguen y qué priorizar. Así que voy a hacer un pequeño cambio de escena. Aquí, esto es la wiki, que os podré dejar en la descripción el enlace, que supongo que todo el mundo me la conoceréis, pero por si acaso os lo pongo aquí. Entrando en cualquier raid, en cualquiera, por ejemplo he entrado en esta, porque voy a explicar a partir de ella, podéis bajar abajo del todo y podéis ver aquí todas las raids que existen actualmente en el juego, que están registradas en la wiki, y podéis ver los equivalentes diferentes elementos. Por ejemplo, el Tiamat es la de viento, Colossus es la de fuego, le avientan la de agua y así con siguientes. Aquí podemos ver también el tipo de drops, que es lo que nos pueden proporcionar las summon, las raids, al matarlas, al eliminarlas. Dependiendo de lo que hagas tú en ese combate, pues tienes acceso a más o menos cofres. Aquí podemos ver que en este caso la de Tiamat, que esta es la Tiamat imposible, que es la mayor Tiamat de todas sin contar la malice, estamos hablando de que tenemos un cofre aquí muy raro, o sea, es difícil que te toque, likely es que normalmente debería tocar, y los de 100% pues obviamente lo dicen en nombre. Si tú abres la raid, el cofre de host lo tienes asegurado, lo que pasa es que fijaros toda la variante de cosas que hay. Después tenemos el MVP, que si eres tú el que más ha aportado en esa batalla, pues te llevas este cofre, que es otra posibilidad, y el blue es cuando tú haces cierta cantidad del daño total del boss. En este caso, por ejemplo, aquí te están especificando que es un 18,5% de la vida, entonces tú adquirirías la posibilidad de llegar a este cofre, que aquí vemos que son 260.000 honores. Los honores son muy importantes a la hora de conseguir este tipo de cosas. Ahora, hablando de cómo potenciar vuestro formado de obtener armamento cuando lo tiren las raids. La mejor forma que hay, vuelvo a cambiar de escena, es esto de aquí. Vamos a la tienda, y en la tienda tenemos aquí a la señorita Stasiero, una cosa muy interesante. En las Journey, aquí vosotros sabéis que yo soy platino, esto básicamente se consigue cuando tú haces muchísimo gasto de energía y consumes pociones, pues entonces consigues muchísima potenciación en esta barra al máximo niveles platino. ¿Qué implica esto? Pues de que los boosts, los bonus que consigues activando estas cosas, son más potentes. En este caso, por ejemplo, lo que os vamos a centrar es en este de aquí. Aumentar el ítem drop. Esto es muy bueno porque fijaros, al activarlo tenemos un 10% de aumento del drop. Eso está muy bien teniendo en cuenta que hay muchos drops que son muy reducidos, del 3% y cosas por el estilo. También te os he dicho, esto potencia sobre el ratio que tenga ya de por sí el arma. O sea, es un 3%, pasaría a ser un 3,3%. Parece muy poco, pero es que al final esos números se notan. Creedme que se notan. Y todo esto se potencia también si tenéis una Summon para la farmeo, como por ejemplo sería Kaguya. Kaguya, si se la cogéis a otra persona, cuanto más grande sea esa Kaguya, más potenciada, también tenemos al músico, el músico de luz, que también potencia eso, y los diferentes conejos. Todo eso son Summons que también potencian el drop rate. Y obviamente tenemos el Bounty Hunt, que es una habilidad que tú la puedes tener en tu personaje principal, o hay otros personajes que también la tienen. Por ejemplo, Tien, la Eterna de la pistola, ella tiene una habilidad que mete 3 Bounty Hunt de los 9 máximos que hay. Hay un arma que te puede permitir llegar al 10 máximo, pero es un arma de estas de lunas doradas, que pues cuesta una burrada, y la verdad yo no creo que estemos hablando ya de eso, cuando estamos hablando de conseguir armas normales. Ahora voy a seguir hablando de lo que es la obtención, y vamos a ver ya la prioridad de armas que podemos ver. Voy a empezar primero de todo con las Summons estas de este estilo, que serían las Summons tipo Tiamat, tipo Leviatán, etc. Esto es lo primero que os vais a encontrar. Os lo encontraréis primero como normal, que es esto de aquí, que es básicamente, es un tutorial del elemento, no os proporciona nada más allá de armamento de tipo SR. Estas armas son muy importantes porque van a ser la comida principal para armas más importantes, y así aumentar el skill level. Así que tampoco lo despreciéis, y estas armas no las reduzcáis porque no os van a aportar nada, o al menos tan poquito a poquito, que es prácticamente como si no soportara nada, comparado con lo que es dársela de comer a otra arma para subir el skill level. Entonces, viendo esto, ya estamos hablando de que este tipo de Sum de batallas te van a proporcionar armas para dar de comer a otras. Si pasamos ya a través del extreme, aquí está el extreme y el extreme plus, ya estamos hablando de que tenemos armas SSR, y aquí tenemos las diferentes variedades que nos puede proporcionar este tipo de raid, que sería la de Tiamat. Puedo poneros tanto esta como la extreme o la imposible. Yo prefiero poneros ya directamente la imposible porque, aunque sea la más difícil de todas, es una que vais a necesitar de cara a potenciar vuestras armas porque tenéis que limpiarla para poder habilitar el tema de tener la última estrella activada de este tipo de armamento. ¿Qué es lo que priorizaríamos en viento en este caso? Pues en viento hay varias variables. Yo, principalmente, considero que la pistola es lo mejor que hay porque tiene una potenciación bastante tocha, puede gastar 3.000 de ataque. Estamos hablando de nivel 200. Eso ya es muy difícil de alcanzar y requiere muchísimos recursos. Pero también tiene unas cosas muy buenas porque, aunque veis aquí los potenciadores son de dos flechitas, de una flechita, estamos hablando de que estas son armas básicas. Después las vas a sustituir por cosas más importantes. Pero te proporciona cosas muy buenas para lo que es viento cuando tienes este nivel de juego que es ataque. Y tienes ataque, que es una posibilidad de tener una pistola por si quieres alguna clase para ello. Y también tienes enmity. En enmity está muy bien porque cuando estás con tan poca cosa es normal que los bosses te hagan mucho daño y cuanta menos vida tengas, más posibilidades tienes de hacer daño a esos bosses. Así que la pistola es una muy buena opción en caso de jugar con Tiamat. Todo lo demás que os puede proporcionar está bastante bien también porque tiene muchos elementos que vais a necesitar a lo largo del juego. Prácticamente todo esto que veis por aquí lo vais a acabar utilizando en algún momento del juego. Y los Miracle, pues, tiene una probabilidad muy baja de que te toquen pero son cosas que son bonus que puedes estar trasladando de armas dependiendo de cómo tú lo necesites. Aparte también está de que te puede caer la summon. Y la summon esta ya os digo que es muy importante porque si tenéis una grid dedicada a este tipo de armas, a armas farmeables, este tipo de summon al máximo lo vais a acabar necesitando. Por ejemplo, voy a abrir aquí Tiamat que tenemos aquí, Tiamat la vemos, que potencia las armas que tienen Storm Wing. Storm Wing es todo el tipo de armamento este que puedes farmear de tipo viento. Fijaros que al principio el bonus es muy pequeñito, 50, 100%, pero ya cuando pasas del 120 al 140, creedme que se nota. Creedme que se nota porque yo tengo dos de mis parties que dependen estrictamente de este tipo de armamento y pego actualmente creo que autoataques de 700.000 con una grid y con la otra 600.000. Me falta mejorarla porque se puede llegar hasta 800.000 incluso 900.000 forzando un poco la máquina. Pero ya veis que los números se pueden disparar muchísimo. Aparte, estamos hablando de porcentajes que ya superan unas cotas bastante tochas. Esto, recordad que cuando tengáis la summon una vez tengáis una summon completa el resto las podéis reducir porque no vais a utilizar las patrocosas. Las summon que tengan diferentes rarezas no hay un skin level que tengas que comentar así que las puedes dedicar todas las SR y las SSR que te sobren para reducirlas y obtener esos cristales que necesitarás para otro tipo de mecanismos. Esto todo hablando de viento. Ya, si nos vamos a otro tipo de rise por ejemplo, vamos aquí a Colossus. Voy a intentar hacerlo corto pero es que esto se va a acabar alargando. Si el ordenador quiere, ahí está. Tenemos aquí Colossus. Voy directamente a lo importante y tenemos aquí varias cositas. Lo que yo priorizo entre todo esto hay gente que utiliza la espada pero yo sinceramente creo que el bastón es lo más importante de este tipo de señor. ¿Por qué? Por lo mismo que dije antes que tiene ataque. Fuego se cataliza porque tiene muchísimas fuentes de daño. Entonces tu potencial de ataque en ese sentido pues está muy bien. Y esto pues es un bonus bastante decente. Aparte la puedes llegar a utilizar como arma principal si es que no tienes otra cosa mejor y proporcionar una ruptura de defensa al rival. Yo os digo que yo este tipo de armamento he tenido muchas de ellas en mis grid hasta hace muy poco. Ahora estoy intentando cambiarlas por lo que me proporciona Shiba pero porque ya estoy en nivel Shiba y me lo puedo empezar a permitir. En Colossus tampoco es que haya mucho así por destacar. Ya os digo hay diferentes opiniones si es katanas o si bastones yo prefiero los bastones y son un tipo de armamento que te pueden caer muy fácilmente. Todo esto dicho tenemos también no os olvidéis que existe Arcarum. En Arcarum este tipo de armamento te puede caer en cofres en enemigos en acabar un stage así que hacer Arcarum todo lo que podáis porque también os va a ayudar a farmear este tipo de armamento este nivel de armamento. Es muy importante que dediquéis también esfuerzos en Arcarum. Vamos ahora con el siguiente que sería Leviathan. Leviathan puede ser uno de los más complicados junto con Lumineria cuando aún no tienes nada en el juego y te estás empezando pero el tipo de armamento que te proporcionan también está muy bien y la Summon ya os digo que también porque la Summon de Leviathan además es que cuando las potencias al máximo proporciona cosas a la parte muy buenas. Entonces eso estamos hablando de agua y en agua es una clase un poco rara un elemento un poco raro. Aquí podemos ver el tipo de armamentos que tenemos yo creo que de todo esto podemos obviar todo menos la Daga. La Daga es por así decirlo lo que te va a mantener vivo durante mucho tiempo porque tiene lo mismo exactamente lo mismo que tenía el bastón de fuego y en este caso pues aquí tenemos daño y vais a aprovecharlo bastante bien aparte tiene unos potenciadores de daño por niveles que créeme que se puede aprovechar durante muchísimo tiempo en la partida. Vamos ahora ya con el siguiente de ellos porque ya les digo que no me quiero alargar mucho. Vamos con Idrasil aquí siempre hay muchas dudas en jugadores nuevos porque Idrasil tiene bastantes armas pero yo creo que lo tengo bastante claro en que todas estas armas no sirven para nada exceptuando la espada. ¿Por qué la espada? En concreto porque fijaros es lo que proporciona tiene aquí que tiene el mismo buffo que el resto exactamente el mismo buffo que el resto y al fin y al cabo es lo que necesitas en este sentido y esto es lo que os decía lo podéis conseguir en todo este tipo de eventos por lo tanto Arcarum es vuestra opción por así decirlo secundaria que no gastéis energía vais ahí y gastáis tickets que si no se os van a quemar y es muy probable de que os caiga en este tipo de armamento y la espada pues ya os digo sirve como arma principal para muchas clases muy útiles en Arcarum por ejemplo una clase con espada pues normalmente te ayuda a parmear mejor las cosas porque puede haber fases en las que te prohibían hacer skills y entonces las clases de sable en autoataques pues pueden ganar muchas muchas de las detalles vamos ahora con el siguiente elemento ya nos metemos en los elementos que son diferentes a los elementos normales vamos a luz y oscuridad aquí ya la cosa cambia un poquito porque en Lumineria es una raid bastante difícil de hacer para gente que no tenga los recursos o la forma de combatirla porque inutiliza tu parte y se pone un escudo una cantidad de escudos bastante tocha cuando ya estás en el nivel más alto de Lumineria pero aquí vamos con lo más importante de todo porque veis que hay muchas cosas ¿verdad? pues ignorarlo todo e iros directamente a la espada la espada de Lumineria tiene una característica que está muy muy bien ¿por qué? porque si le metes el primero un cap y superas el nivel 100 ya entras del nivel 100 a 150 que el coste no es demasiado grande tenemos aquí tal vez esto os puede costar un poquito al principio lo de los cuarzos y las piedras porque esto hay que conseguirlo rompiendo otro tipo de armas o comprándola en eventos pero fijaros que ya cambia drásticamente la cosa con la espada tenemos que proporcionar un pequeño buffo muy pequeño de ataque y de vida pero el segundo buffo de ataque son dos buffos por separado que se potencian entre sí y aquí vemos una mejora brutal ya os digo yo que cuando yo activé la primera estrella de mis espadas esto despegó simplemente hay que subirla al nivel 120 y adquirir esa habilidad extra y ya os digo yo que sube muchísimo el daño que puede proporcionar tu grid en este sentido así que las espadas primer objetivo para conseguir en este tipo de raid ya os digo yo que está muy pero como bien en este sentido y obviamente la sumo la suma de lumineria está muy muy decente para potenciar todo este tipo de armamento incluso puedes hacerte una grid enteramente de espadas de lumineria así que no desprecieis este tipo de armamento porque la espada está muy pero como bien vamos ahora con celeste y ya celeste es la hecatombe el celeste es yo creo que la mejor de todas porque tiene la garra la garra de celeste es de las mejores armas para el elemento en el que está porque aquí tenemos la garra de celeste todo lo demás lo podéis ignorar pero muy fuertemente pero completamente lo podéis ignorar porque estamos hablando de oscuridad dark es una clase un elemento muy diferente a todos que se potencia mucho por el tema de tener poquita vida y aquí tenemos la garra que tiene enmity y este enmity está exageradamente bien ya os digo yo ahora mismo estoy intentando cambiar las garras por palos de satán y cosas por el estilo porque ya puedo llegar a ese nivel pero cuatro garras de estas como tengas un poquito de utilidad de una party que utilice enmity y cosas por el estilo como te bajen la vida empiezas a pegar unas joyas pero pero estúpidas te sorprenderá el daño que puedes llegar a hacer cuando te baje la vida obviamente y podéis ver aquí que te puede caer en un montón de sitios pero en celeste que es la más fácil de todas sinceramente ahí la podéis farmear os puede costar al principio mucho pero después os empezarán a caer garras de estas por todas partes que si en arcadarun que si aquí es bastante estúpido y os digo cuatro de estas se pueden aprovechar muy bien y aquí podemos ver el resto de armamento que hay de este tipo de dark omega weapons que el omega es lo que decía yo la letra griega y podemos ver que de todo esto las garras es muy pero que muy importante y ya de ahí saltaremos a el bastoncito este voy a hacer el salto directo a lo del bastón y ya así cambio al siguiente nivel de raids que serían ya lo que viene después que shiva satán etc el bastón ¿por qué salta directamente? pues porque esto ya son regalia weapons y esto ya ya es otro cantar fijaros que esto de aquí directamente proporciona sea damage y sea damage cap cuando ya superas ciertas partes del juego al final necesitas superar el cap el cap para el que no lo sepa es que tienes un límite de daño que puedes ejercer por cada fuente de daño ya sea en autoataques ya sea en ogie el ogie es la ultimate por así decirlo ya sea en skills y entonces hay cierto armamento que te permite superar ese cap ese límite y este es uno de esos armamentos y ya os digo yo que en dark es muy fácil alcanzar el cap yo actualmente estoy pegando con uno de mis personajes de dark cuando meta el ogie está pegando 5,4 millones de daño y después hace 2,5 de daño todo en el mismo turno solo pulsando un botón solo tiene que tener la barra al 100% y activarlo y es muy exagerado lo que puede llegar a hacer ese bicho ¿por qué? pues porque ya tengo un bastón de estos y también tengo el arco de las bestias que también te permite superar el cap así que esto ya os digo muy exagerado lo que puede llegar a hacer con este tipo de armamento y fijaros que no depende el enmity así que puedes incluso incorporarlo a parties en las cuales no dependas de tener la vida muy baja esto ya os digo yo que es bastante exagerado lo que puede llegar a hacer voy ahora a cambiar a lo he cerrado ¿verdad? sí vamos aquí ya os pongo con otro tipo de raids vamos con Grimmir Grimmir proporciona muchísimo armamento pero muchísimo armamento todo lo que teníamos de antes más lo que proporciona el de por sí mismo que vemos aquí que son la lanza sí la lanza el arpa y la espada todas estas armas son bastante decentes porque superan prácticamente en todo a las que nos proporciona la tiamat pero yo me quedaría con especial cariño con el arpa el arpa es muy exagerado lo que puedes llegar a hacer con ella porque fijaros que proporciona estamina estamina recordemos en viento hay muchas opciones de conseguir armamento que te proporciona tener muchísima vida y esto es cuanta más vida tienes más daño haces así que todo es sinergia y hay muchos personajes en en viento que te proporcionan esa supervivencia a alta vida también he incorporado este tipo armamento que no lo dije con satán pero lo diré ahora un momento que es la cuchara por así decirlo lo llamamos cariñosamente la cuchara que es otro tipo armamento que proporciona aquí un poquito de crítico es un poquito más variado no es tan centrado en una única mecánica pero es muy exagerado lo que puede llegar a proporcionar también así que ya cuando entréis a nivel de raid de Grimmir o podéis entrar a raids de otra gente que tenga Grimmir abierto entonces este tipo armamento puede llegar a caeros esto como es nuevo suele tener menos radio de que te caiga pero ya os digo que es muy muy interesante tenerlo también hay cierta utilidad con este tipo de armamento de aquí pero ya os digo principalmente cuando saltéis del fusil iros al arpa y potenciar el arpa todo lo que podáis porque el arpa es muy bueno lo que te proporciona en daño pero muy muy bueno vamos ahora con otra de las raids voy a intentar hacerlo por orden porque si no me voy a perder completamente Shiba ahora mismo acaba de conseguir un nuevo bastón pero aquí podéis ver que su armamento nuevo no es tan importante o sea esta es una de las raids así raritas porque no te proporciona un armamento nuevo que digas oh que guay porque fuego tiene una característica que cuando de verdad le sacas partido a fuego es cuando te sales de esto cuando vas a armamento de lo que te cae cuando haces tiradas esas armas las armas de personajes suelen ser exageradamente mejores de lo que tiene la raíz en sí misma y entonces acabaré sustituyéndolo por eso por ejemplo yo tengo una Isshaba en mi party y cambia por completo todo pero por completo y eso que sigo utilizando Colossus como Summon que el robo a otra gente así que esto es un poco raro a la hora de verlo y han incorporado ahora un nuevo basoncito que sería esto de aquí que no está mal yo he puesto uno en la raid y está creciendo porque tampoco a ver si me caen más porque te proporciona esta mina y esta mina también es lo que te proporciona Isshaba que es la katana de Sturm que es el mejor arma de fuego actualmente por así decirlo y si por así decirlo y está muy pero que está jajadamente bien vamos ahora con la siguiente el siguiente elemento que sería Europa Europa agua en agua hay muchas cosas pero muchas cosas muy útiles parece tonto el tema pero es que en agua yo creo que es uno de los que más posibilidades hay de que te caigan cosas que le saques utilidad tú porque tenemos tanto la tiros etc el arco el arpa y todo lo que teníamos de antes vamos ahora a ver que además también tenemos el guante que le han incorporado ahora mismo a Europa poquito a poco vamos a ir viendo uno a uno tiros etc esto básicamente es porque agua tiene muy definido cómo se juega se juega con clases que tienen staff como arma muchos de los mejores personajes van con staff tenemos a Calglyostro de verano tenemos a Lily tú irás con Warlock normalmente que es la clase que más daño tiene así que puedes conseguir fácil que utiliza una staff como arma principal etc y esto lo que hace es que proporciona buffos a todos los personajes que tengan armamento de ese estilo así que tener una a dos armas de estas en vuestra grid pues está bastante bien yo ya tengo una completa y estoy fabricándome la segunda así que pronto poder ver la potencia de este tipo de armamento tenemos aquí el arco el arco a mí no me gusta pero se puede llegar a pensar en él ya os digo yo lo descartaría pero es otro armamento que también proporciona Europa y esto es lo mejor de Europa las arpas de Europa diréis arpas ¿no estáis repitiéndote un poquito nippers? sí a ver el arpa de de Grimlin y el arpa de Europa son sus mejores armas porque volvemos a lo mismo tiene aquí en este caso damage cap todo lo que sea cap todo lo que es de proporción de superar el cap a partir de cierto punto de tu juego vas a necesitarlo con creces y el arpa este encima tiene un buffo de daño bastante interesante así que sin lugar a dudas esto es una muy buena opción a la hora de incorporarlas y cuando vayáis sustituyendo las dagas que teníais de antes meter este tipo de armamento vamos ahora ya con lo siguiente que ah bueno y el guante el guante es una nueva incorporación que es justamente lo contrario los nuevos armamentos suelen ser un poquito lo contrario a lo que se iba destinada la raíz en sí misma y aquí te proporciona Emnity 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 en agua a ver a mi no me gusta personalmente llevar Emnity en agua pero si tienes algún armamento que tenga Garrison pues puedes aprovechar eso el Garrison es otra habilidad que cuanto menos vida tienes más defensa entonces puedes hacer un pequeño combo entre Emnity y Garrison y ser medio inmortal así que este tipo de armamento pues viene a apoyar ese tipo de mecánicas a mi no me ha quedado en un guante siquiera así que no puedo opinar mucho sobre ello tengo muy mala suerte en el drop vamos ahora con Brodia que aquí está mal escrito pone God's War Alexiel pero ya sabemos que los ingleses no saben escribir y que tiene esta señorita pues tiene muchas cosas buenas también tenemos el hacha y la katana el hacha y la katana sin lugar a dudas lo mejor ha salido una katana nueva que sería la God's War Emnity pero es de lo que os he dicho antes de que hay armas que son diferentes entonces se potencia otra cosa primero voy a hablaros de la katana nueva aquí veis que también es de Emnity a mi personalmente tierra Emnity no me agrada mucho porque voy con el leñador voy con personajes que se mantienen con un poquito la vida alta le tengo estamina en algunos de ellos así que no la voy a aprovechar ya tengo una de ellas pero no la voy a aprovechar aún así una buena lección si necesitas Emnity en tierra ya la otra katana que es la katana original de ella ya es otra cosa totalmente distinta tenemos un buffo de daño que está bastante decente y también tenemos vida y tenemos posibilidad de hacer counter que no está mal no está mal pero principalmente vais a ir a por la vida la vida es lo que os va a importar de verdad y aunque esta es una de las armas que te proporciona este tipo de cosas yo directamente diría que lo que importa es el hacha el hacha es lo que de verdad os va a importar ¿por qué? su buffo es mejor en ese sentido porque es a través de esta amina cuanta amina más vida más daño tienes y tienes mecánicas para mantener con la vida bastante alta en este elemento así que el hacha es una muy buena opción a la hora de ir sustituyendo esas espadas que teníamos de antes por el hacha vamos ahora con la siguiente de los elementos Grimny ya lo expliqué vamos con Metatron que sería el de luz el de luz tiene ciertas cosillas porque lo que teníamos de antes está decentillo pero vamos a ignorar todo y tenemos la espada que hemos visto antes y vamos directamente al arco ¿por qué el arco? porque el arco a ver tiene una característica muy buena que volvemos a hablar de lo mismo esta mina esta mina es un elemento en el cual puedes proporcionar tener la vida bastante elevada hay curaciones hay escudos por lo tanto vas a poder mantenerte ahí arriba incluso podrías llegar a utilizarlo como arma principal porque fíjate que tiene un potenciador de ataque y te proporciona un pequeño escudo a todo el mundo un escudo de reducción de daño directo no un escudo de vida así que puedes aprovechar eso de mantenerte con la vida más alta incluso solo con la propia arma yo os digo yo que yo ya estoy en un punto en el cual me voy a saltar este paso porque tengo un arma Eden que es el arma de Lucio y es muy exageradamente bueno y también tengo en la sumón apropiada para sacar de partido así que no voy a pasar por este paso y ya voy directamente a por armas de las del gacha esto así a grandes rasgos es lo que estoy contando de que hay armamento que te pueden caer en este tipo de raids que es al fin y al cabo lo farmeable todo lo demás es suerte de si te toca o no en la tirada de cosas así que vamos contándonos en lo que de verdad puedes farmear y aquí pues volviendo otra vez al señorito satán ya os digo garras y bastones las pistolas y las hachas son meme son comida ni siquiera os recomendaría potenciar una de ellas porque al fin y al cabo lo que vais a aprovechar siempre va a ser el bastoncito y las garras es un elemento que te está pidiendo a gritos ese tipo de mecánicas así que yo creo que no hay otra opción en ese sentido y es lo más apropiado vamos ahora ya directamente con las tier 3 summon que esto ya es otra cosa y aquí hay otro tipo de armamento que va a ser más difícil que lo consigáis porque estas raids son muy peseteras a la hora de soltar las armas pero también está bastante curioso porque hay cositas muy interesantes vemos aquí que tenemos las primal weapons que tenemos estas dos armas de aquí y las fire prometeus y las chain las chain a ver voy a empezar por ellas porque son el arma rara son armas épicas y depende del número de armas épicas que tengas esto ya directamente es o lo tienes todo o no tienes nada y también es de emitir fuego a mi personalmente no me gusta hay gente que lo puede utilizar y os digo que tiene resultados bastante interesantes después tenemos aquí la lanza que no es una lanza es un staff y te va haciendo daño por turno pero tiene unos buffos bastante curiosos que puedes aprovechar si tu grid y tu party puede matar rápido entonces puedes sacar partido a esto y al fin y al cabo sigue siendo una epic weapon por si quieres hacerte las movidas de las epic weapon aquí ya empezamos con las primal weapon de esto que aquí ya es otra cosita porque tienes potenciador en vida y potenciador en daño ya veis que son potenciadores parecidos a lo que teníamos en nivel de Tiamat y este tipo de cosas Colossus pero un poquito mejores así que esto puede ser un paso intermedio que tengáis a lograr sustituir vuestro armamento e ir subiendo poquito a poco en nivel yo os digo que estas raíces también son un poquito más difíciles y tienen mecánicas que os pueden cortar en seco la raíz que estáis haciendo y esto también es otra opción que sería la spear la lanza por así decirlo que tiene un poquito de todo te baja un poquito la vida te reduce la vida pero esto si vas con una parte que tenga enmity incluso te puede venir hasta bien y tiene un buffo de ataque y también multiataque el multiataque al fin y al cabo es muy importante del juego porque si pegas los ataques es como si duplicaras toda tu fuerza así que tener multiataque también le puede ser a la saga del partido aunque en fuego hay bastantes personajes que ya tienen el multiataque por sí mismos así que ya es decisión propia y dependiendo de lo que tengáis como personajes vamos ahora con la siguiente de estas de estas summon de estas raids vamos con mi preferida mi preferida y más odiada porque sigo intentando que me suelte el arma que os voy a mostrar ahora que sinceramente es lo mejor que tiene este bicho tiene aquí muchas armas interesantes tiene el arco tiene el guante tiene esta cosa rara y lo más importante de todo que es el sabior vamos poquito a poco el guante se puede sacar mucho partido de esto porque tiene lo mismo que hemos visto antes tiene crítico en lugar de multiataque y lo demás es lo normal hay ciertas grids de agua que se pueden utilizar full a crítico así que este es un armamento farmeable que os puede ayudar mucho a alcanzar ese daño que tanto necesitáis tenemos aquí el arco el arco tiene cositas interesantes sobre todo si tienes ya mucho daño porque los primeros turnos te proporcionan un buffo de daño bastante interesante así que si vais a hacer raids que duren poco esto os puede ayudar un poquito a hacerlo más rápido todavía tenemos aquí esta espada que tiene utilidad bastante utilidad porque tiene una habilidad que os recordará mucho a la wind house que es un arma de vento de viento muy interesante y el potenciador con el 2 romano aquí que es muy muy bueno este armamento se puede utilizar en muchas situaciones porque no tiene dependencia de tener alta o baja la vida y ya os digo que es muy bueno el tema de tener cap que te puede superar un poquito el cap lo malo que solo hace el chime boost o sea cuando haces más de un ogi en un mismo turno y para el daño ese no para el daño de cada ogi así que está muy bien porque está muy muy bien pero tiene sus limitaciones y ahora vamos con el arma que a mi más me interesa que más me interesa recordad lo que os dije antes de que en agua favorecen las staff pues este tipo de armamento fijaros lo que hace aumenta el multiataque basado en cuantas armas tengas equipadas que sean staff está muy exageradamente bien porque hay muchas armas staff que puedes aprovechar en este elemento la opus que veremos más adelante es staff tenemos también es un tercero de soltar las cosas y me acaba de dar un infartito al ordenador a ver si se arregla bien no sé si se arregla el sonido o lo que fuera ahora lo tendré que ver después espero que no se haya estropeado la relación por favor vamos con Gilgamesh Gilgamesh es la versión de tierra de este tipo de raids y a mi personalmente pues ni fun ni fal Gilgamesh se utiliza a veces por el tema del hacha esta para las epic weapon y este arma de aquí pero ya os digo a mi personalmente yo pasaría un poco de esto porque si tiene el tema de que te proporciona cap cap a low key entonces vale tiene potencial de ataque bastante decente te proporciona cap se puede aprovechar pero ya os digo hay otras cosas que se pueden aprovechar también morrigana morrigana es la de viento y aquí hay cosas muy interesantes porque está el arco el arco de morrigana es muy pero que muy bueno bueno en si hay grabas bastante decente tenemos el indraedge que la la daguita esta la voy a ignorar porque bueno la voy a mostrar tenemos lefai y el urius este el arco el arma que a mi más me gusta de esta raid sin duda porque tiene lo que os decía garrison garrison cuanta menos vida tengas más defensa y te puedes hacer cosas muy estúpidas de sobrevivir a raids que no deberías sobrevivir lo único tiene que potenciar este arma y ya os digo yo que con tener dos copias de este arma a tope vais a ver una supervivencia muy muy aumentada en vuestras partes así que esto es un arma muy buena en la cual invertir después tenemos la daguita que la daguita tiene cositas interesantes tiene un potenciador de daño cuando pasa el nivel 120 ya te pide algo y healing cap en serio no 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 gastéis en esas cosas al fin y al cabo no se nota casi veis aquí que la pluma tiene lo mismo como de antes un poquito de beneficios por pagar un poquito de vida no está mal y el unión es este que es la cosa rara de las epic weapon pero en este caso no está mal se puede aprovechar porque si lo utilizas incluso como arma principal te proporciona daño de bonus que eso es que haces unos pocos tics más de daño y ahora con ciertas raids te viene bien tener muchas fuentes de daño por turno vamos con la siguiente de estas raids que sería Héctor Héctor también tiene cosas interesantes tiene un arco que se puede aprovechar muy bien y también los guantes los guantes a mi la verdad me parecen bastante curiosos a ver voy a abrirlos todos los guantes epic weapon se puede aprovechar con todo lo de las epic weapon que hemos visto antes pero además tiene que aumenta el crítico y el crítico en este tipo de elementos con el tema de las epic weapon y tal puedes hacer mucho daño solo con tener dos guantes de estos o tres guantes así que no es menos preciable el arco el arco a mi me parece que es la mejor de las armas que le puede proporcionar este tío porque fijaros aquí tiene muchas flechitas para arriba de esta mina y lo mismo que dije antes de luz esta mina en luz bien vamos aquí con la lanza ignorable tiene buenos buffos pero comparado con lo que hemos visto hasta ahora es un poquito lo peor y el arpa que a ver es un arpa pero tiene garrison y enmity hace combo estas dos habilidades hacen combo entre sí pero estamos en luz estamos en luz no es lo más habitual que tengas la gente a baja de vida porque te estás enfrentando oscuridad y oscuridad cuando tú estás bajo de vida se divierte mucho porque te mete venenos y tonterías de esas así que ojalá este combo estuviera en más arpas más habitualmente la verdad y vamos con Anubis que Anubis es una raid también muy molesta pero que os puede ayudar muchísimo a los nuevos jugadores cuando alcanzáis ciertos requisitos porque tiene armas muy interesantes tenemos aquí oscuritas fantasmas esta cosa que no me niego a pronunciar el nombre y las cales oscuritas es un armamento que tiene bastante cosas interesantes se proporciona un escudo al comenzar la partida se puede llegar a utilizar y un bonus de ataque con el 2 de números romanos que eso si quieres que no se nota tenemos aquí las fantasmas yo solamente os diría que pasaréis de ellas no vais a aprovecharlas a ser que tengáis una cosa rara con con estamina y ni siquiera la producción de estamina te proporciona vida no a mi no invertiría nada en las pistolas tenemos aquí este armamento que tiene un poquito de todo y tiene attack damage cap esto es muy importante recordar en que elemento estamos si estamos en oscuridad se puede llegar a progresar muy bien un armamento de estos y la escales escales es un arma única en el juego que lo que hace es que si tienes un arma diferente todas las armas son diferentes entre sí en esta grid entonces te permite superar el cap de damage y eso está muy bien pero tienes que alcanzar el cap si alcanzas el cap no lo puedes superar así que primero tienes que alcanzar el cap para que saca la partida hasta este arma se puede conseguir muchísimo daño con este tipo de cosas pero tienes que alcanzar el cap si no lo alcanzas no le sacas partido el arma está muy bien pero solo si cumples la condición y la condición no es fácil de cumplir alcanzar el cap teniéndolo todo diferente como una macedonia no es tan sencillo y ya hasta aquí sería este tipo de armamento ya estaríamos yéndonos a las opus que eso se compra en la tienda y ahí ya no me voy a meterme porque todo eso se compra en la tienda esto es lo farmeable y es algo que me hay que centrar en el vídeo ya está haciendo bastante largo llevo 40 minutos de vídeo y no voy a cortarlo porque son las 12 de la noche y en 6 horas estoy levantándome para ir a trabajar y ya veis que tengo que ir a trabajar con el dedo como lo tengo ahora mismo que da bastante pena y nada aquí me despido espero que os haya sido mínimamente instructivo que os haya aportado algo a los nuevos jugadores a los que queréis saber dónde farmear las cosas todo esto recordar también cómo puedo encontrar la raid que quiero farmear rápidamente pues es muy sencillo han incorporado una cosa para poder hacerlo sencillo y muy fácilmente ahora estamos con el elemento este que tenemos posicionador en el drop de muchas de las raids importantes por el elemento ahora mismo estamos en viento y aquí iríais a lo de entrar en otras raids y vais aquí a raid list tenemos estándar que normalmente te van a proporcionar armas SR la mayoría de ellos o si te sueltan alguna SSR es muy raro y tenemos aquí las imposibles que aparte fijaros la estrellita es distinta aquí te proporcionan los pendants plateados y aquí te proporcionan los pendants dorados cada uno tiene sus funciones distintas y simplemente es pinchar y pincho aquí que me puedo encontrar me puedo encontrar todas las imposibles de los elementos muy bien que quiero ir a Shiba pues aquí tengo a Shiba Europa Brodia etcétera etcétera y esto ya es un poco raro porque esto ya es de las bestias el evento de las bestias ya digo no me quiero centrar en ello porque primero centraros en farmear lo básico para poder hacer eventos como este el de las bestias que viene cada X tiempo y sus armas se pueden procesar muy bien pero son raras después sí después aquí estaría lo otro que os digo Kaon Morrigana Prometheus etcétera etcétera y ya de aquí para la derecha ya es lo high 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 level donde aquí por ejemplo tenemos las majestas fijaros aquí drop drop items incluso podéis mirar aquí este armamento sería lo prioritario que queréis buscar en Tiamat Malice porque Garrison en la oscuridad ¿qué más quieres? Garrison en la oscuridad vas a jugar con la vida a uno de vida constantemente así que siempre le vas a sacar partido después aquí está Ligatán que sus armas están curiosas fíjate hasta el elemento distinto pero bueno más que nada aquí vais a necesitarlo porque tenéis que matar a este señorito para poder conseguir las opus así que es una buena inversión creedme y nada ya sé que sí corto el vídeo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo o me podéis seguir en Twitter o en Discord que estará en la descripción también ahora a ver si me acuerdo de poner en la descripción todo lo que dije que iba a poner hasta luego hasta otra y a ver apagamos de forma anual y esperemos que el infartito no haya estropeado la grabación porfa please